...va a mostrar todo su potencial. Atención, córner. Toca Chucho Cristian Benítez, 1 a 0 a los 2 minutos del partido. Ahí estaba el hombre de Santos Laguna, de la cobarca lagunera. De cabeza, agachándose. Sí, un minuto después, a los 3. Quiere salir jugando la vino tinto, roba la pelota a Chucho Benítez. Ahí la va a robar, eh. Cuidado. Ahí se la sacó. Se fue, gambete el arquero Manuel St. House. Y define con tranquilidad, con el arco desnudo, doblete del ex... ...el Nacional de Quito y del Birmingham de la Premier League inglesa. Pero no era todo, había mucho más, eh. Bueno, a veces pasan este tipo de cosas. Seguramente se corregirán con el correr del tiempo, ¿no? Hay que estar un poco más atentos y bueno. Desconfiar. Sobre el cielo, bueno, bueno, ya está. Sobre el cierre del primer tiempo, vendrá un centro desde la izquierda. Y el que llega para poner la manito inocentemente es... ...Grendy Peroso. Señores, penalti para Ecuador. Dice el árbitro de tarjeta amarilla para el bueno de Grendy. Se encuentra con la pelota, ¿no? Pero bueno, Walter Ayobi... ...resuelve, cumple con el trámite y Ecuador ya goleaba 3 a 0. Y con esta conquista y con ese bailecito que a Marcelo López le sale muy bien... Nos vamos al segundo tiempo con el colombiano Reynaldo Rueda, técnico de los ecuatorianos. Del Tri. Atención. Otra pelota quieta. Walter Ayobi. De tiro libre. Mal cálculo del arquero Manuel Scherfaus. La desilusión del arquero. Y Ayobi, que no contento con su bailecito anterior, lo repitió. Aquí está la anotación de Ayobi. Señores, Jairo Campos derriba a Alejandro Guerra. Penal, pero ahora para los visitantes. Y hoy estábamos tarjeteros. Señores, Giancarlo Maldonado. Iba a ser el encargado de la ejecución. ¿Podrá o no? 3 del segundo tiempo. El descuento de Venezuela. 1-4 estaban. Sí, quedaban 42 minutos de ese tiempo, pero no le alcanzó. No, no, no se recuperó. Golió Ecuador sobre Venezuela en Quito. 4-1.